Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos caminamos sin hablar por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos caminamos sin hablar por las calles de aquel viejo boulevard Chiquirinao, Chiquirinao, el destino es así si te alejas y me dejas Chiquirinao, sin tu amor Ya no soy el que soñabas con jugar y cenaba tiernamente sin cesar con tu idioma tan distinto al decir caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre será con la eternidad por las calles de aquel viejo boulevard Chiquirinao, chiquirinao, el destino es así. Si te ha dejado, dime dejado, chiquirinao, sin tu amor. Gracias, muchas gracias. Chiquirina. Chiquirina. Escucha. Quiero decirte un secreto. Si promete, no contaste. Sabes. Voy a decirte al oído. Palabras que tú quisieras. yo te quiero a ti sentado frente al mar mil besos yo de ti después le dije adiós todo termina aquí y ella me dijo así abrázame y verás que el mundo es de los dos salgamos a correr busquemos el ayer que nos hizo feliz muerto 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 un adiós y una flor que se quedó vendió frente al mar y el viento lo llevó silencio sin piedad muerto 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 Saben por qué, y yo la dejé, solamente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La, 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 la.